...considerar sus relaciones sociales, los procesos ambientales y ecológicos, etc. Eso sería mi planteamiento en el contexto de Mesopotamia, lo que aporta. Digamos que sería lo más alternativo, lo más moderno, pero una historia tradicionalista. ¿Qué es el renovador? ¿Y por qué genera entonces resistencia al ser desconfianza? ¿Y por qué genera resistencia al ser desconfianza de las empresas y de las organizaciones internacionales de comercio? Y cuando uno está en las empresas, y cuando uno va a las empresas y está con las organizaciones empresariales de la resistencia, es porque esto se ve como algo académico. No, claro, es un concepto de la academia, ustedes los academicistas no se contentan con trabajar en suelte a las aulas y quieren que nosotros también vengamos a hacer lo mismo. Y otras veces la resistencia es porque se ve como algo que viene de la sociedad. Entonces se percibe que es como una presión social para cambiar las cosas, tanto en el mundo educativo o en el mundo organizacional empresarial, y a lo mejor se quisiera que el cambio viviese desde adentro, no desde cierta presión externa. Entonces, esto por un lado. Y por el otro es porque quizás se confunde el concepto de competencia. Como en español el término tiene dos líneas diferentes de significación. La línea de agón y agonismo, que es rivalizar con competitividad, sobresalir el uno sobre el otro, etc. Pero a la vez significa lo que nos corresponde a ser con idoneidad y con pertinencia. Con frecuencia, el primer significado es el de rivalidad. Entonces, cuando no hay estudio de los antecedentes y le dicen a las personas que ya es por competencia, es que ya es poner a competir a las personas, ya es con rivalidad, entonces es como que se genera especial rechazo de pedido. Pero fíjense, el término competencia es un término de los más humanistas que yo. Humanistas, o sea, es un término por exigencia humanísima. Porque es que cuando uno analiza el origen del término es en el contexto social que se dan. Y es para significar esto de hacer las cosas con valor, con integralidad. Por lo tanto, para resumir, yo diría que son esas dos cosas las que venían resistencia. Que se le tiende a relacionar con la rivalidad, con la competitividad, por un lado. Y por el otro, que a veces se percibe que esto viene desde otra cuenta. Entonces, esto genera sospecha. Desde el mundo educativo perciben, esto vienen los empresarios, de los grandes conglomerados económicos. Ellos perciben otra cosa. Y las organizaciones sociales, pues también tienen sus percepciones. Pero hay también en donde radica el valor del concepto, que es un concepto, por naturaleza, que hay origen transdisciplinario. Quizás en educación hoy en día no tenemos un concepto más transdisciplinario que el de competencia. Pero el concepto de objetivo le queda corto con este competencia. Porque el concepto de objetivo sí viene. Ese sí viene estrechamente limitado junto a la producción. Porque es en el concepto de la producción que el concepto de objetivo se estructura y se propone. Por ejemplo, tenemos allí, donde son las teorías administrativas. Claro, es por objetivo. Y hay un contexto histórico muy preciso. En cambio, de competencia no. Porque tú encuentras en las competencias antecedentes de la lingüística, de la sociología, de la filosofía, también del mundo empresarial o de amigos. Y has visto, en esa rivalidad, en esa desconfianza entre académicos y empresarios, dos dedos más, de la verdad, por tanto, en el concepto de competencia, si los empresarios ven, que tenemos que los académicos, porque la gente fuimos los que la impulsamos, o nosotros los académicos creemos que los empresarios son los que la aportaron inicialmente, en los dos mundos que tú has visto, porque tú has visto los dos mundos, ¿dónde ves más avance de productivamente ahora? Yo creo que yo no la paro. Porque si vamos al contexto de las empresas, todavía falta mucho de implementación de la gestión del cambio de la competencia. Muchísimo. También hay mucha resistencia, porque implica generar cambios profundos de las empresas. Igual que a las organizaciones internacionales. Yo, por ejemplo, escucho muchas críticas que el concepto de competencia viene del voluntario internacional, que viene del AUN, pero si vamos a estas organizaciones, a ellas todavía les falta mucho trabajo en el concepto de competencia. Y si vamos a la educación, encontramos que hay experiencias consolidadas, pero en algunos casos faltan esas experiencias. Entonces yo diría que a la paro, de pronto, donde sí falta más trabajo en competencias, es en algunos sectores sociales, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la parte de los políticos, en el deporte, porque se entiende siempre la competencia como unidad, pero falta más el concepto de competencia como unidad intérdida, como la práctica para la superación. Creo que falta más el concepto también de competencia en instituciones sociales tradicionales como el Ejército, como el Ejército, en las mismas familias, falta más el concepto de competencia en los padres. Hoy es algo un poco simple, aunque en ciertos casos son las familias las que nos dan ejemplo de competencia utilizada en el término. Yo, por ejemplo, me encontré con el presidente de competencia con mi familia. Yo toda la vida crecí, con que mi padre me decían, oye hijo, ¿cómo te hace esto? ¿Este corresponde a hacer aquello o otro? Esto es de competencia. Y mis padres no me hicieron ninguna carrera universitaria. Y en mi casa se utilizaba ya de uno de los humanos. Y entonces yo fui con la contrastación con el Ejército, porque en mi casa, mis padres hablan de la competencia y la escuela no. Y luego cuando pasé el Ejército tampoco. Y luego cuando hice el doctorado tampoco. ¿Qué sucedía ahí? Una pregunta muy concreta que tiene que ver con eso es, ¿hay alguna institución universitaria o de otro carácter que incongre con un nombre y apellido en América Latina que esté desarrollando muy bien esto y que podrían usar como referencia, como ejemplo? Eso porque están de nosotros como universidad. Y antes de eso, Todavía es temprano para plantear que hay experiencias plenamente consolidadas porque creo que apenas se está comenzando a trabajar en Puerto Rico a nivel de todo el mundo. Aunque ya hayan unas experiencias un poco más avanzadas en ciertos países o en ciertas universidades, pero para el caso latinoamericano yo retomaría algunas universidades con las cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar desde adentro. Conocemos la experiencia y por eso podemos mencionarlas. Por ejemplo, la Universidad de Taca en Chile, la Universidad Católica del Norte en Chile, algunos proyectos de la Universidad de Chile que tuvimos la oportunidad de acompañar, como por ejemplo el proyecto de formación general, uso de formación general, la Universidad de Guadalajara en México, que tiene ya varios programas que están funcionando, el TEC de Monterrey en México, la Universidad TEC de Milenio en México, la Universidad de La Sabana en Colombia, donde la Universidad de Politécnico de la Colombia en Colombia, algunas carreras de la Universidad de Antioquía en Colombia, universidades públicas también altamente complejas como esta. y eso como para mencionar algunas, pero hoy día ya encontramos experiencias con desarrollo, con seguimiento, con formación, que la mayoría de países europeos, y también países europeos. Te voy a ver un fragmento de un libro que cito, un libro de video tuyo, dice, le leo un paracito que usamos, las conferencias constituyen un enfoque para orientar los procesos educativos y no son la patatea de los problemas escolares investigativos. Deben asumirse como espíritu típico y flexible, lejos de todo fundamentalismo. Es posible que dentro de algunos años este enfoque pierda su vigencia y validez, pero también es probable que asumido su prudencia y rigurosidad, aporte elementos para mejorar la calidad de la formación de Marte. ¿Podrías dar unos más de esto? Esto lo cité de tu libro, Formación Marte. ¿Qué pasa si me ha cambiado? ¿Podrías decir una gana? ¿Me dicen por partidarlo del libro? No, 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 es decir, este párrafo se entiende en el contexto de que ha sido nuestra propuesta de trabajo de Davidis, una propuesta independiente, de un centro de investigación independiente, autofinanciado. Nosotros no estamos en competencias porque nos financia la ONU, o nos llegó a financiar la ONU, en algún momento nos aproximó la ONU, ni tampoco porque en algún momento nos aproximó algún gobierno. o porque le debemos un favor a la OEA o a los tratados también de comercio para ganar. Nosotros hemos estado en el terreno investigativo, y fue en el terreno investigativo analizando la educación tradicional y aquí buscando alternativas a los tratados de la educación tradicional que nos encontramos por nosotros. y luego fue que comenzamos a ver que esto tenía una postura crítica. Yo trabajé durante varios años en competencias y después de eso fue que me di cuenta que era criticable por varios, por varias organizaciones. Pero todo es muy respetable. Porque si algo puede ayudar a esto es que haya también crítica y debate. Esto nos permite a todos avanzar en la claridad, tanto a quienes hacemos investigación cotidiana, como a los mismos docentes, pero también a las mismas personas que tienen una crítica. crítica, porque les permite pues estar en una constante actualización sobre este proceso. Pero ya refiriendo de manera concreta a este parámetro. Si analizamos la historia de lo que ha sido de educación, vemos que siempre se han dado cambios, y en cada momento histórico viene un determinado enfoque. Pues este es el momento histórico de las competencias. En la década del 70 y 80 fue el momento histórico de la tecnología educativa. Y entonces como hoy día estamos en el momento histórico de las competencias, pues lo más probable es que en unos años haya que dar descarga a otro enfoque, a otro planteamiento, a otro modelo. Pero que no nos pase lo mismo que está pasando con competencias. Y eso nos comienza a dificultar para cambiar. No, que si ya hemos aprendido de esto, que esto entonces lo tengamos en cuenta para que cuando sea necesario cambiar, porque ya las circunstancias son diferentes, que tengamos esa flexibilidad, en ese sentido de este parámetro, y darle la cabida a todas las personas, a quienes no están de acuerdo, a quienes están de acuerdo, a los que son investigadores, etc. y que reconozcamos el aporte de cada uno y con respeto. Ya se los voy a dejar, ya se los dejo a mi interés. Sobre la última pregunta de parte nuestra. En un planteamiento que pretendemos hacer de pedagogía alternativa y crítica para esta universidad o para cualquier otra institución, ¿cuál sería la definición más importante de competencias? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Porque usted decía que un planteamiento de pedagogía alternativa, una pedagogía que busca no seguir con lo tradicional, no hacerle juego a lo tradicional. ¿Qué sería el planteamiento de los profesores? Yo, yo, yo colocaría dos alternativas. La primera alternativa es, retomar el concepto tradicional. Lo que en estos momentos la real academia española de la lengua, plantean el concepto de competencias, o la tradición histórica, no la que se construyó en la del 70, ni en la del 80, ni en la del 90, ni en la del 2000. creen que competencia es lo que nos corresponde a ser modalidad. Esa es la sensibilidad. Ya, si nos preguntan a nosotros los que trabajamos desde la social formación, pues tenemos un paráquenme un poco más desarrollado de conceptos. Nosotros diríamos que las competencias son actuaciones integrales para identificar, interpretar, comentar y resolver situaciones y problemas en los diversos contextos, con el saber ser, con el saber convivir, con el saber hacer y con el saber conocer, articulados. Muy bien, yo voy a permitirles a ustedes hacerles preguntas al doctor. Les recuerdo lo que les decía al principio, que tratemos de ser cortos, concisos, hacerles preguntas directas para que puedan... Recuerden que hay que discutir todo el día de estar en Guatemala y no quisiéramos sacar el público que se vaya pensando cosas muy feas de nuestro país, porque les explotamos demasiado. Pero levantan las manos, dos o tres participaciones, les doy la palabra y después volvemos a una ronda, al siguiente, al siguiente producto. Alguien dice a mí que todo es una... Bueno, más, yo le hice las preguntas que tenía, porque en la puga, en la puga, en la puga, en las preguntas, hay tantas preguntas. Muy bien, una pregunta acá, ¿alguien más? Dos y tres. O sea, en este orden, uno, dos y tres. Sí, me llama la atención cuando habla que dice conformar para abordar los restos del contexto. En España acaba de suceder una situación en una plaza, donde estuvieron protestando estudiantes porque no había un campo laboral. Estuvieron muchos meses ahí, pero en el final fueron desarrollados. Todas las autoridades. Su análisis dentro de competencias y vemos que Europa, pues es uno de los... Bueno, a la vanguardia de la competencia. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Porque hay un contexto. El contexto de desarrollo económico. Y que no le deja al estudiante cualquiera. El graduado, poderse desarrollar a través de eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien se trata? Por favor, por favor. Por favor, la persona. ¿Por favor? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. pero la verdad es que me da mucho gusto para hacerlo. He leído hace un pequeño libro, y mi pregunta más acerca de esto. Entonces fue una motivación, el libro de los otros pacientes, el ministerio ha tenido una metodología para elaborar el perfil y en la hora de escribir su comentario en relación al hipótesis en la vista, yo me acerqué un poquito al ministerio de Códromaje que mencionaba en su hijo, pero me atrevía a ser un perfil profesional del proceso para mi académica y en su poco considerando que era un perfil laboral más que un perfil profesional. Entonces me gustaría saber un poquito que soy más o menos con su vida porque realmente hay otra metodología porque no me llega a un perfil laboral. No sé si tendría que haber utilizado otra metodología que es el análisis personal, pero ya que estoy en este momento, creo que me ha dado un gran. ¿Cómo hacer esta aplicación sostenible dentro de lo que es el Epoque por competencias, considerando que la formación que damos nosotros a los profesionales debe caer a la formación de las profesionales y que esto vaya en función de este desarrollo permanente? Tres interesantes preguntas y muy marcadores. Las tres. Voy a tratar de ser pues sintético y claro, no sé cómo he sido en las preguntas anteriores, porque no es más necesarias. Porque no es más necesaria. Porque no es más necesaria. Porque no es más necesaria. Con respecto a... Yo creo que las competencias, a pesar de ser un enfoque o de mucha actualidad, de estar en diversos proyectos nacionales e internacionales, y de ser un factor clave en la Unión Europea, como por ejemplo el espacio de la educación superior, es todavía el gran concepto ausente en las aulas, el gran concepto ausente en las administraciones. Y bueno, uno se podría preguntar cuáles son las causas de estos debajos económicos de varios países. Y mucho tiene que ver la ausencia del concepto de competencias. Y que durante años se manifestaron los recursos económicos. No se supieron aprovechar bien. Hubo una predicción de que podían tener momentos difíciles y tener una obra. Entonces, es la ausencia del concepto. Diferentes mentes. En Europa. Porque yo creo que está en la causa de estas crisis que se están dando. Crisis políticas, crisis sociales, crisis ambientales, crisis humanas. Crisis en valores. En Europa. Y por lo tanto, eso es lo que hace que sea necesario comenzar a proyectar, por parte de los mismos políticos, como una reforma educativa, pero que vaya en serio. Porque yo creo que todavía en Europa no hay una reforma educativa en serio. Porque básicamente las reformas en Europa se han ido pensando de eso para resolver unos temas prácticos. Por ejemplo, el tema de la movilidad. Entonces, en Europa toman fuerza el concepto de competencias para facilitar la movilidad. Pero cuando, por ejemplo, en Europa vemos una preocupación por la formación en el aure, con todo ese tradicionalismo que hay yo tuve la oportunidad en su momento de estar en Italia visitando varias universidades y ver como por ejemplo en universidades públicas muy relevantes el estudiante tenía que ir varias veces en el semestre a presentar echados cuantitativos, memorísticos para probar las carreras y no les importaba si venía o no venía y eran por el código iban 200, 300, 400 y el papel de los docentes era a todas horas hacer pruebas están pendientes los sistemas para aplicar pruebas y eso lo vi yo varios semestres en Italia, en universidades de primer nivel ¿qué calidad educativa es esta? y hoy día todavía Italia tiene un sistema educativo bastante bastante mal con respecto a los referentes internacionales y aquí se demuestra la misma evaluación porque todavía hay una prioridad de esa evaluación cuantitativa y entonces aquí por ejemplo en Latinoamérica cuestionamos bastante el tamaño de los dos pero en Europa lo que vi casi todo el tiempo en España, en Italia, en Francia y en Portugal pues interactúe bastante eran los grupos y en los auditorios y no era un tema de recursos era un tema de gestión de sensibilidad pero yo pienso que que esto que ha venido pasando es precisamente por la ausencia de un sistema educativo de calidad en Europa también se dice no, es que hay algunos países en el mundo que tienen los mejores sistemas educativos pero no solamente porque se les mira por pruebas internacionales pero para mí el sistema educativo de calidad es un sistema educativo que forma de manera integral pero si decimos no, es que tal país ocupa el primer proceso a nivel mundial pero luego vemos que en ese país está la tasa más grande de suicidio o de ideas de suicidio o que hay grandes problemas de convivencia que las enfermedades mentales están en primer nivel como en el caso de Finlandia como en el caso de Zilapur eso deja mucho que desear para mí eso no es un sistema de calidad en el enfoque competencia para mí el sistema de calidad es cuando se asegura la formación integral en la parte del individuo en la parte social en el ambiente en la contribución a la sustentabilidad ambiental entonces por eso es que yo digo que el concepto de competencia es un sistema de implementación porque hay todavía muchos vacíos en ellos muchos y lo vivo en otros países por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos va a venir procediendo significativamente en la calidad educativa cuando debería de ser un motor de dinamización y de innovación en propuestas educativas y eso lo estamos viendo también en varios indicadores a nivel mundial por ejemplo en las pruebas que se está obteniendo cada vez más y en otras cosas por ejemplo en Estados Unidos cada vez crece más el número de estudiantes que están por fuera de las escuelas porque no se están creyendo en las escuelas creo que cada semestre está aumentando un 200% claro en este momento ya se estima que en lo que es Estados Unidos Canadá y Europa hay varios millones de estudiantes que los padres de familia los han retirado de las escuelas porque no le encuentran ningún sentido que estén allí en las aulas y yo cada vez que estoy visitando Estados Unidos me estoy dando cuenta que este fenomenal está creciendo una insatisfacción no tanto de las instituciones y no es como para los recursos o por ejemplo en Europa encontrarse con grupos de 150 o 200 estudiantes por docentes sobre el valor de recursos porque países de Latinoamérica con un nivel precario en recursos ahí están avanzando en ese tema y lo digo para el caso de Colombia con respecto al enfoque funcionalista a ver yo creo que todos los enfoques son pertinentes si los orientan en el ámbito de un video para eso es un poco complicado referirme a otros enfoques porque uno si sea lista en un enfoque y en ese estado investigando todo el tiempo entonces eso le quita a uno con esa posibilidad de ser lo suficientemente objetivo yo lo único que puedo decir es que yo trabajé en el enfoque funcionalista y fue precisamente por trabajar en el enfoque funcionalista y encontrar de vacíos al enfoque funcionalista con el empleo de diversos métodos que tiene el enfoque funcionalista es que nos unimos a crear el nuevo enfoque social informativo en la década del 90 en el 97 en el 98 pero más allá de eso uno en un determinado momento puede utilizar técnicas de diferentes enfoques que pueden poner las necesidades el marco yo puedo ser desde una perspectiva compleja y sistémica y en un momento determinado utilizar el método de la conducta de la cura o de o el método o el análisis funcional porque encuentro que esos métodos me van a ayudar a organizarme con la información y establecer un método más pertinente entonces a mí me parece perfectamente válido siempre y cuando se haga con apertura con 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 y también métodos que proponen el método que son muy valiosos que en algún momento pueden ser de utilidad o de constructivismo francés siempre con una mirada crítica contextualizada buscando la pertinencia y yo también yo creo que también hay que respetar a las personas que buscan pues unir enfoques y articular medios eso también es muy valioso y siempre se ha hecho en las ciencias sociales y en diversas disciplinas entonces no hay ninguna razón para que aquí en las competencias no se hagan eso son prácticas ya en el mundo profesional y como todo pues tiene sus debatos pero eso ya sería otra cosa entonces no le veo ningún problema que se utilice el método aunque a lo mejor nos podamos identificar más con la perspectiva socioprogramativa espero haber respondido esa inquietud y con respecto a la parte de que el proceso miren nosotros al inicio como llegamos como con tanta energía como que hay que cambiar esto nosotros siempre buscamos considerar todos los elementos de una vez ah vamos a trabajar con competencias pues hagámoslo todo por todas las dimensiones las variables pero la experiencia nos ha enseñado que lo mejor es seguir un camino paso a paso y partir de lo que ya se hace bien entonces nosotros lo que hacemos es promover vean la autorevo o luego que hacemos bien que hay cosas que hacemos bien en el aula que cosas que hacemos bien ya de manera colaborativa o en equipo todas las cosas que hagamos bien y a partir de eso establecer un plan a largo plazo paulatino para que en cada semestre avancemos el proceso entonces desde nuestra óptica nosotros cuando comenzamos a trabajar en las competencias no decimos no es que hay que que hay que hacer Gracias.